No es solo todo lo que reluce, por eso llegaron los que no relucen, los que tenían que llegar, los más que brillan tríos, tú lo sabes, y se lo animan directamente desde la fábrica de papalos, hermanos. DJ Murciano, in session. No me vengas pidiendo perdón, después de haberme roto el corazón, sin haberme fallado sin razón, voy a traicioner, a mi no me vengas pidiendo perdón, después de haberme roto el corazón, ahora solo te quedo mi canción. Y olvidarte yo sigo vivo, dándole castigo, a todas las nenas que quieran estar conmigo, tú sigues y yo sigo olvidando el destino, aquel que un día te puso en mi camino, ya yo no te quiero, al volver me niego, quédate solita con tu mentira y tu fuego. Maldito veneno, que llevas por dentro, ser gente denigrante que te muerde en el cuello. Voy a traicioner, a mi no me vengas pidiendo perdón, después de haberme roto el corazón, sin haberme fallado sin razón, voy a traicioner, a mi no me vengas pidiendo perdón, después de haberme roto el corazón, ahora solo te quedo mi canción. Escúchalo bien. Todo el mundo sabe que te gusta el reggaetón, la sandoga de esta noche se llama medinguetón, pero no, ya no quiero bailarlo contigo, tengo otra gata que quiere gozarlo conmigo. No quiero verte, no quiero tocarte, sale ya no al vino, ponele el ritmo y lo parte, no quiero verte, no quiero tocarte, díselo a Ayman Mende, esto ya no lo dejaste. Traicionera, tú fuiste una traicionera, Ayman Mende. Ay que penita, me llama arrepentida, diciéndome que quiere volver, y yo le dije, vete ya de mi vida, no vuelvas más y que te den. Y no me llames más, déjame vivir en paz, ya no quiero más nada contigo jamás, no te necesito, sé vivir solito y cuidarme sin tu compañía, baby. Me llama ella, arrepentida, pidiéndome perdón, diciéndome que quiere volver, y le dije, oye traicionera, a mí no me vengas pidiendo perdón, después de haberme roto el corazón, y de haberme fallado sin razón. Oye traicionera, a mí no me vengas pidiendo perdón, después de haberme roto el corazón, ahora solo te quedo mi canción. Oye traicionera, a mí no me vengas pidiendo perdón, después de haberme roto el corazón, y de haberme fallado sin razón. Oye traicionera, a mí no me vengas pidiendo perdón, después de haberme roto el corazón, ahora solo te quedo mi canción. Oye traicionera.